Soy una mamá canguro. Es que su cuerpo quede pegado al cuerpo de la mamá. Me impactó el bienestar de estos bebés. Llega una nueva entrega de Colombia para el Mundo. En modo retrospectiva, es así como Uniminuto Televisión celebra 12 años de programación. Espero tener una buena formación. Un recorrido por las mejores series y capítulos que nos han permitido reflexionar sobre un país que se construye desde la diversidad, el conocimiento y la cultura. Nosotros trabajamos con seis hospitales en cada país. Ese es el camino de la internacionalización de Uniminuto. La universidad empezó a aportarme todo lo que era distribución física internacional. En esta semana conoceremos tres historias, tres cuentos de colombianos que desde el emprendimiento, la innovación científica y el servicio a la comunidad impactan positivamente en otros países. Puedes recibir mil nos, pero llegará el momento en el que reciba su unción. Este es mi cuento colombiano, este es el cuento de mi gente hermano. Féanos por Zoom, el canal universitario de Colombia.